como ocurre en todos los países normales del mundo, incluida la Argentina hasta antes de las PASO. En ese marco de incertidumbre para cuidar los ingresos y los ahorros, tenemos que poder acordar entre todas las fuerzas políticas una campana protectora sobre el sistema financiero y cambiario, no por el mercado. A Río Revuelto nadie gana más que los especuladores, sino por las familias de ingresos medios y bajos, que son los que menos pueden protegerse de la volatilidad y la inflación. A tal fin, propusimos un diálogo constructivo a todas las fuerzas políticas que compiten en la arena electoral de octubre. Nos pusimos de acuerdo en pilares básicos que este gobierno ha predicado durante todo su mandato, aunque quizás insuficientes, la necesidad de equilibrio fiscal, porque nunca había un presidente, un ministro, un gobernador o un legislador que pague el déficit fiscal. Lo pagan inexorablemente los ciudadanos con sus impuestos. O la importancia de que las estadísticas públicas digan la verdad. Y también recibimos algunas propuestas valiosas respecto a cómo transitar el camino electoral. Hace falta darle al diálogo un marco institucional que despeje las dudas sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. No sólo la deuda de corto plazo que venza en lo que falta el año 2019, sino también la del próximo mandato presidencial, a fin de despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023 y que el presidente que ostente el perder, sea quien sea, sea quien sea bendecido por la voluntad popular, pueda desplegar sus políticas económicas sin una excesiva carga de deuda en los primeros años de su mandato. A tal fin, el presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el de mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato, para que pueda, insisto, desplegar sus políticas sin la restricción de vencimientos de deuda inminentes o demasiado elevadas.